Mi nombre es Mauricio Pérez Ortega, Director de Desarrollo Rural del municipio de San Pizarre. Las funciones que estoy realizando en este municipio en cuanto a desarrollo rural van relacionados a los subsidios de semillas que el gobierno de Estado nos está echando la ayudada en la creación de semillas sordos, semillas de fijol y maíz amarillo. Y estamos por recibir también semillas de avena. Otra de las funciones que se realiza aquí en el municipio es relacionada con la atención a productores, la atención de todos los productores que tengan una atención que los avale con los productores para que tengan acceso a los programas de gobierno. Lo que estamos haciendo también es ahorita con los programas de activos productivos, anteriormente que eran los de Almeida para el Campo, el productor llega, se le piden los requisitos, lo anotamos y posteriormente se manda la información a Chihuahua que finalmente ellos son los que hacen una evaluación si el proyecto es viable o no para poder tener acceso a ese apoyo. El apoyo es de acuerdo a los grados de marginación. Cada municipio y cada municipio en sus comunidades tiene un grado de marginación, ya sea una atención alta, medio o baja. De acuerdo a eso es el apoyo que se le da a los productores. También lo que se ha estado trabajando en los municipios es con lo del programa de Ganado Mejor, compra de vaquillas, dan ya un apoyo, compra de vacas y toros de requisitos. El costo en los toros de requisitos es de 21.000 pesos y el apoyo a los productores es de 14.000 pesos, de los cuales el productor paga 6.000 más el seguro que se les da. En las cuestiones de vacas el costo, el tope es de 10.000 pesos y el productor pone otra diferencia de, pues el año puede con un 40% o un 60% de acuerdo al grado de marginación. En las vaquillas el tope es de 7.000 pesos, de acuerdo a su grado también ahí se maneja el peso, se manejan en peso, los que son los vacíos, que es el costo que se le va a dar a cada cliente, por decirlo así. En sí es una forma general que hemos estado trabajando, también lo que se ha estado trabajando en coordinación con otras instituciones que son de reforma agraria, que son la Zagarpa, el gobierno del estado, la dirección de... la dirección de los que son los delegados a 50 personas que son los que se encargan de dar recursos de capacitación y de detectar necesidades en cada una de las comunidades para poder accesar los programas de gobierno. En sí es una forma muy general es lo que estoy haciendo yo aquí en el municipio, si hay alguna cosa que se me escape, pues ahorita no la tengo a la... Oiga, me mencionaba de semillas, ¿también tiene algún costo para los campesinos? Sí, vienen subsidiadas, todas las semillas vienen subsidiadas. En el caso del maíz amarillo el costo es de 1.90 el kilo, que se les puede dar hasta 500 kilos por productor. En el caso del frijol, que es el quinto saltillo, el costo por kilo es de 9 pesos, también es subsidiado el frijol, y se les proporciona hasta 350 kilos por productor. En el caso del zorro, el costalito de 120 kilos, le sale un costo de 130. Ahí son 5 costales por productor. Eso es lo que, en sí, una forma más general, lo que se está haciendo con las cuestiones de la semilla. Oiga, ¿y el frijol lo usan únicamente para la alimentación? El frijol que hay en esa semilla tratada es exclusivamente para siembra. O es exclusivamente para siembra. Igualmente, el maíz amarillo es para consumo de ganado, y ese sí es para corral. Bueno, pues, muy bien, muchas gracias, Eva, por este pequeño espacio que nos brindó. Informados para la razón en línea, buen diálogo.